Trollencio 900 Multicuentas Pues si, como pueden ver, no estoy solo en este video, pues el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos, con el loquendero Keita69 Ey ey ey, aquí Keita69, usualmente algunos me conocen así, porque me visto como un KitKey o Región 4, pero en vista de que estamos en un server toca vernos igualitos, xd Pues si, damas y caballeros, el día de hoy van a conocer uno de los mejores mods que he probado para el GTA San Andreas en mi cochina vida Se trata del GTA San Andreas Rumble, un mod con el cual podemos jugar en cooperativo a las misiones y cosas varias del juego, una ricura Vale, he aprovechado la ocasión para traerme a Keita al video, si quieren checar su canal, estará en la descripción de este video Ya comencemos con el video de mierda Vale ya, espera hago el spam, recuerden que si quieren salir saludados al final del video los invito a que me sigan en mi Instagram, links en la descripción de este video Ahora si, sin más nada que decir, comencemos con esta gran colaboración La 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 la, pero que bonito día para jugar a San Andreas de cero, ¿qué? Preparate la puta que te repari Pues si, el GTA San Andreas Rumble Mod, es un curioso e interesante mod, el cual nos permite gracias a la magia chocarrera, el poder jugar el modo campaña del juego Grand Theft Auto San Andreas, en modo cooperativo, es decir, dos jugadores, dos sexys CJ en las calles Ahora tengo doble diversión, y nadie puede detenerme Antes de analizar el mod en profundidad, debo hablarles de la instalación, realmente la instalación es una poronga, comenzando que van a necesitar tener Hamachi, si, Hamachi, quien usa esa mondad hoy en día Bueno, dejaré que Keita lo explique como instalar el mod en su video de mierda Eh, así que ahora si, pasemos a hablar del mod en profundidad Vale, después de que ya hayan instalado el mod con sus amigos y carguen una nueva partida, aparecerán donde siempre, y a medida que más jugadores se conecten a su servidor, irán apareciendo ahí en el inicio Lo bueno de este mod, es que si se te cuelga o se te crasea a ti, el otro jugador que esté contigo, podrá seguir jugando en la partida Con este mod, ustedes serán dos jugadores libres en la ciudad, una ciudad sin peatones, cosa curiosa, una ciudad en la cual la hora siempre será las 12 del mediodía en punto, nunca cambiará la hora, no pueden meter trucos tampoco, no sirve Ah, pero eso si, si pueden usar los mods, se imaginan a dos CJ usando el menú de trampas al mismo tiempo, pues ahí lo tienen Así es, un descontrol total Aunque hayan dos CJ en un mismo mundo, no todo es color rosa, pues para que podamos jugar una misión sincronizada al mismo tiempo, debemos activarla al mismo tiempo De lo contrario solo un CJ jugará esa misión, y el otro no la jugará Es decir, podemos incluso meternos dentro de la cinemática de ese CJ que está jugando la misión, así nosotros no la estemos jugando XD Básicamente, aunque sea un mismo servidor, no quiere decir que Keita puede ayudarme a terminar la misión, como pueden ver aquí, sus acciones no interfieren en mi juego, es decir, él está jugando la misma misión que yo Pero en mundos diferentes, en dos realidades alternas del GTA San Andreas, pero al mismo tiempo Cosa por la cual, Keita no puede interferir con los objetivos o peatones de mi misión, pues por ejemplo aquí, ambos activamos la misión de vigilante, pero, solo yo puedo ver a el coche que estamos persiguiendo, y Keita, no puede verlo Esto da la impresión de que estamos jugando un GTA San Andreas de forma cooperativa, pero no, son dos mundos diferentes, sucediendo a la misma vez en el mismo lugar Aún así, si podemos interactuar entre nosotros, es decir, que si Keita me golpea, yo recibiré daño de sus golpes y balas, pero, yo no podré interactuar con los objetivos de sus misiones, ni él en las mías Aquí evidentemente los bugs no se hacen esperar, pues cuando cargas una misión cooperativa al mismo tiempo, los coches se duplicarán, y aparecerán algunos bugs Algunas veces estos bugs pueden clasear este juego en alguno de los dos jugadores, y otras veces no Aquí por ejemplo, en la misión del maldito tren, yo no pude ver a Keita, él estaba jugando la misma misión que yo, pero, él se veía invisible, además de que su tren estaba más adelantado que el mío, y el mío estaba más atrás Aún así, sabemos que ustedes quieren ver cómo se siente jugar una misión con dos CJs al mismo tiempo Así que ahí les van un par de demostraciones para su gusto y placer visual En la primer misión del juego, veremos en algunas cinemáticas a los dos CJs moverse de forma simultánea, lo cual es muy pero muy genial Al acabar la misión, uno de los dos aún podrá moverse libremente dentro de la cinemática En la misión de Stomwayway, habían más vehículos en la zona de lo normal, eso se debe a que el servidor rumble incluye estos vehículos en el aeropuerto abandonado Pero estos vehículos no alteran en lo más mínimo el transcurso de la misión Además yo podía ver a Keita ahí parado en mi cinemática, aunque eso sí, no podía verlo a él en la cinemática de él Al agarrar el andromada, como bien les dijimos, ustedes podrán estar ambos incluso dentro del mismo andromada Pero, ninguno de los dos podrán interactuar con los enemigos del otro Es decir, que si yo exploto el avión, yo perderé la misión, pero Keita seguirá en su misión sin morir ni nada En la misión final del juego es lo mismo, Trolencio podrá interactuar con sus enemigos, y yo con los míos Pero yo no puedo matar a los enemigos de él, y él no puede matar a los míos Aún así, es gracioso ver como te puedes meter incluso en la cinemática del otro jugador, es algo genial Más curiosidades Tenemos la grandiosa posibilidad de cargar una misma partida al mismo tiempo Para eso ambos deben tener obviamente su misma partida compartida Es decir, si quieres jugar tu misma partida con tu amigo Solo pásale este archivo de tu carpeta de GTA San Andreas User Files a tu amigo Y que él copie y pegue ese archivo en su carpeta de User Files Así ambos podrán cargar la misma partida, y podrán jugar dicha partida con todo lo que tengan a su alcance Podemos ir al gimnasio e interactuar juntos con las máquinas de hacer ejercicio Pero, nosotros no podremos ver las animaciones del otro CJ haciendo ejercicio Ni él podrá vernos a nosotros haciendo ejercicio Ahora te cuento que tienes una presa aquí Aunque no la tienes Es decir, que no podremos ver las animaciones de pelea ni movimientos del otro jugador Ni el otro jugador podrá ver las muestras Podemos ir a un pinco juntos, pero, si el otro jugador entra a cambiarse de ropa Nosotros no lo veremos entrar y salir del ropero Es más, su punto se aparecerá que se fue a otra parte del mapa Es decir, que se está cambiando de ropa en otra parte La cual fui a buscar y no encontré Además de eso, aquí cuando me cambié de ropa El CJ de Trolencio se había puesto lo mismo que yo me puse O sea, Keita se puso una gorra Y mi CJ también la tenía Pero yo no podía verla Porque son dos mundos paralelos y diferentes Podemos hacer cualquier carrera de forma cooperativa Y al hacerla, podremos correr con el otro jugador Pero el otro jugador se verá invisible Y no podrá interactuar con los vehículos rivales Además, si conseguimos rebasar al otro jugador Eso no afectará en nada el marcador de posición de la carrera Algo interesante También tenemos la posibilidad De cargar el modium al mismo tiempo Y al estar dentro, el otro jugador podrá poner algún objeto Y él se podrá subir en él Pero yo, no veré dicho objeto Ni tampoco me podré subir en él Además de eso, él no podrá interactuar con mis actores de mi misión Dion Ni yo con los suyos Pero algo que sí podremos hacer Es que él puede poner un vehículo Y yo podré usarlo como si nada Curioso Es de las pocas interacciones que se puede hacer con usos de mods Podremos ver al jugador moverse en el mapa en tiempo real Algo parecido al GTA V Online Cabe aclarar Que algunos Cleo mods tampoco funcionan Como el Cleo mod del arma gravitatoria O del Kamehameha Y eso es todo La versión de este mod es la 1.0 C Aunque, a día de hoy Ya va en la versión 2.0 La cual supuestamente corrige muchos fallos Nosotros no la probamos por miedo a que nos diera aún más errores Así que fuimos a la segura Trollencio ha dejado el link de descarga en mi video Junto con el tutorial de instalación del mod Ese link los llevará directo a mi video en mi canal Y ahí podrán bajar el mod y aprenderán a instalarlo Es un grandioso mod que promete muchas horas cooperativas de juego con amigos Y se pueden hacer muchas cosas con el mod Así que sí, GTA San Andreas cooperativo para todos Es como un XAMP, pero para degenerados XT Pasemos ahora sí Haciendo de hacer que nos funcionara Pues es entendible que el mod está repleto de bugs y errores Pero vale, muchas gracias por haber visto el video de hoy Usted no aprende, ¿verdad? Si realmente les gustó esta colaboración No olviden dar a like y pedir más colaboraciones XD Así es, estamos pensando incluso en streamear a futuro este mod Y hacer retos también Hay un mundo de posibilidades aquí XD Espera Cuerco, a mí a poco me anda el San Andreas Y tú ya quieres hacer streams No manes trolencio Bueno ya, si este video fue de su agrado No olviden compartirlo con más gente Para que así más gente pase a conocer este grandioso mod XD Y también, no olviden como siempre les digo Dar a like, dislike, suscribirse, desuscribirse y denunciar Y nos volveremos a ver próximamente Muy posiblemente en unos días con más Despídete quieta Soy Keita hijo de puta Lo que sea, adiós mis bebés Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!